Pero ahora la discrepancia es acalorada. Tal vez porque de los cafés nos hemos pasado las cervezas y porque el choque de civilizaciones promete ser seguro. Pero yo, que nada digo y solo escucho, creo que todos tienen algo de razón y que de algún modo entre todos ellos logran alcanzar una perspectiva que se aproxima mucho a la realidad. Es decir, aquel conoce la construcción histórica y el fundamento y los pilares del Islam, pero este otro habla de sustantividad y de algunos sucesos muy concretos que explican algunas cosas que al menos a mí me eran completamente desconocidas, aunque sobre todo ha sido Esba la que nos ha sorprendido al saber de la existencia de ese sueño de Sajid Kut y dejárnoslo escuchar en clave de Al-Qibla en la voz épica del cronista musulmán. Sajid Kut fue un activista político que para los suyos muere como mártir porque se le ejecuta a una edad en que la ley lo prohíbe, pero supuestamente el teórico del que se sustentan ideológicamente tanto Al-Qaeda, la yihad universal, como el Daesh, el ejército islámico, nosotros primero como Estado. Sajid jamás hizo un llamado a matar inocentes empleando tácticas terroristas, pero sí lo hizo a destruir Occidente por su decadencia moral, decadencia que podemos cifrar paradójicamente en todo aquello que defienden personalidades aclamadas por el mundo intelectual como son Susan Sontag o Noam Chomsky, la libertad de expresión, el estado laico, la liberación femenina y sexual, la progresión de la ciencia o la creación artística. Sajid, el hombre que interpretó el noble Corán en la prisión de Torá y que lo había interpretado como si descendiera sobre él desde el cielo, solo que desde una celda en la que no había sol y solo que la mente de Sajid no era una mente común, sino que era una mente que estaba plena de reflexión sobre la legislación de Dios. Y cuando aquella mañana, la del alba, en que iban a ejecutarlo, le dijeron que tenía que mudarse de celda porque siempre sucedía así con todos, de la 17 a la 18, que era la que acababa de quedar libre, de la 18 a la 19, de la 20 a la 21, lo que le respondió a su carcelero fue que eso ya lo sabía, pero que el nuevo alojamiento al que se dirigía no era en esa presión militar, sino más bien en los jardines del Firdabs, la más alta estancia del paraíso, y que es lo que arranca el murmullo de insoslayable admiración de todas las gargantas porque los relatores de la sociedad islámica en esto puede decirse que son auténticos orfebres del espíritu de su pueblo. Pero ¿y quién te comunicó eso? Quiso saber el guardián de su encierro. Estuve hace un instante, dijo Sayid, el día que ibas a su muerte, en mi sueño con el mensajero, el mensajero que montaba un caballo blanco y que le tendió la mano y sacudió la suya mientras le decía felicidades por el martirio, Sayid. Felicidades porque los temerosos de Al-Ara estarán, dice el Corán, entre jardines y arroyos en una senda buena junto al principalísimo monarca. Y tras eso fue cuando le llevaron al patio de la prisión. Pero el Estado Islámico no solo es de la condena de Sayid de quien bebe y en esto la riqueza existente en Arabia Saudí y Kuwait juegan un papel primordial. No el soberano en sí sino las grandes fortunas que son las que agasajando al huésped de Occidente reeditan las versiones más extremas del Corán y financian a los grupos yihadistas. E históricamente hay motivos sobrados que justifiquen el odio de esa civilización por nuestra civilización. Y desde la perspectiva biopolítica lo que podemos comprender es que al margen del correlato de los sucesos donde hay vida que no solo es Zoe porque es Bios hay voluntad de poder y hay toda una organización sistémica de intereses creados. Y aunque sin obviar que ese correlato es de una trascendencia que ese correlato es de una trascendental importancia y comenzando si se quiere por la Primera Guerra Mundial cuando Francia e Inglaterra no dudan en hacer promesas a estos pueblos sobre su independencia y en base a que les apoyen promesas que más adelante olvidan repartiéndose el Oriente Medio entre sí como meros trofeos coloniales. Y más adelante durante la Segunda Guerra Mundial la descolonización que impone fronteras arbitrarias apoyando Estados Unidos sin reservas al Estado de Israel y sus abusos contra el pueblo palestino y esta unilateral toma de partido a favor de Israel provoca el desengaño de la inmensa mayoría de los musulmanes que reconocen la inmoralidad. Yonfrey por ejemplo nos advierte de que el 11 de septiembre de 2001 no nace de la nada y que se fue el día en que muchos supieron que había que escoger el campo escoger entre el Corán de Bin Laden como él dice o la Biblia de George Bush dos figuras que solo son producto de la contingencia y frente a lo que Hans Kuhn se detiene y hace un llamado universal a la reflexión a pensar que la actual configuración y sobre la que los occidentales nos estamos moviendo está siendo cuestionada y no solo por los árabes o los islámicos sino que también está siendo cuestionada por muchos de nosotros mismos pero que es el motivo por el que los musulmanes de orientación integrista ven en la concreción de un Estado Islámico la gran alternativa político-religiosa y cuando tanto Oriente como Occidente también parecen estar a la búsqueda de un nuevo sostén espiritual para la economía la cultura la sociedad o al menos lo están aquellos para los que es de vital importancia el sometimiento a otra voluntad y así era hasta la estrategia del martillo y así era